El superhéon precámbrico es una división informal de la escala temporal geológica, es la primera y más larga etapa de la historia de la Tierra más del 88%, que engloba los eones, adico, arcaico y proterozoico. El precámbrico cubre casi el 90% de toda la historia de la Tierra. Para poder estudiarlo mejor, se ha dividido en tres eras, azoica, arcaica y proterozoico. El eón precámbrico es el que comprende todo el tiempo geológico anterior a los 600 millones de años. Este eón ha sido definido como el anterior al período cámbrico. Hoy día, sin embargo, se sabe que la vida en la Tierra empezó en los comienzos, del arcaico y que los organismos que están fosilizados se volvieron más abundantes. Las dos subdivisiones que tiene el precámbrico son el arqueano y el proterozoico. Este primero es el más antiguo. Las rocas que tienen menos de 600 millones de años son consideradas dentro del fanerozoico. Los seres vivos más antiguos de la Tierra. Fueron los estromatolitos, que aparecieron hace 3.500 millones de años. Están formados por colonias bacterianas del grupo de las cianobacterias, capaces de producir oxígeno, que se fue acumulando en la atmósfera. Aún sobreviven en determinados ambientes marinos templados del planeta. Seguro de justicia y desastres en forma de trabajar en la atmósfera. Levantar la Tierra. Fueron los est交azos con la Tierra. Fueron los estremotos de la Tierra. Por la Tierra. Fueron los estrenamientos. Seguro de justicia. Por favor, yo soy un grado de balón. Trabajamos a la Tierra. Fueron las dos abiertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.